Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Municipalidad de Patagones informa. Cultura. El Centro de Patagones se llenó de música y color con el Gran Corzo Familiar. La Municipalidad de Patagones acompañó este sábado el Gran Corzo Familiar organizado por la Murga Marimba en Carmen de Patagones. Bajo el lema Corzo Sin Alcohol, el evento renovó la tradición de reunir a toda la familia en el marco de diversión, baile y alegría. Participaron murgas de la comarca que desplegaron brillo y color en un atractivo desfile por el centro de la ciudad. Desarrollo Comunitario. Ferientes y vecinos y familias de Villa Lynch disfrutaron de las actividades de verano 2024. Una vez más, de acuerdo a lo previsto, las áreas que integran la Secretaría de Producción, Desarrollo Comunitario y Económico llevaron adelante una exitosa jornada recreativa con el protagonismo de las familias y feriantes del barrio Villa Lynch, dando inicio al cronograma dispuesto para el mes de febrero. Desde la organización agradecieron a todos los participantes con la expectativa que estas actividades continúen generando momentos inolvidables. Deportes. Éxito rotundo de la primera edición de la carrera pre-7 de marzo. Más de 200 atletas se dieron cita ayer por la mañana en Carmen de Patagones para participar de la primera edición de la carrera pre-7 de marzo organizada por la firma Fénix Multieventos con el auspicio de la Municipalidad de Patagones a través de la Dirección de Deportes. Al respecto, el director del área expresó. La verdad que la experiencia fue hermosa, tuvimos muy buena concurrencia de gente, la mañana nos acompañó en cuanto a clima, estábamos contentos también por eso porque no hubo viento, porque pudimos armar todo el despliegue que queríamos armar de una manera correcta y sin poner en peligro a nadie. El circuito fue lindo, los corredores estuvieron muy conformes con el nuevo circuito que recorre distintos puntos. Siempre hay algo para mejorar que se va a tratar de hacer en el transcurso que nos queda hacia el 3 de marzo, pero teniendo un nuevo circuito hay que acostumbrar a la gente también a cambiar la forma de correr en algunos aspectos acá en Patagones por lo menos, así que contentos y conformes con la primer pre-7 de marzo. Clima. Alerta por tormentas para el lunes 5 de febrero en Patagones. Desde las últimas horas de la mañana y a la tarde, el oeste de la provincia de Buenos Aires se mantendrá inestable con probabilidad alta de chaparrones, lluvias y tormentas aisladas. Hacia y durante la noche del lunes 5, la zona Patagones será afectada por tormentas de lluvias, algunas localmente fuertes, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional. Intendencia Ricardo Marino.